¡Pulsar! ¡Aplausos! ¡Al centro, al centro, salud! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al centro, al centro, salud! ¡Seguimos! Y con tus manos y abrazos de amor ¡Algo que hayas mentiras! ¡Sí se esconde a la restauración y venden! ¡Entonces! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡Oh! ¡Pulsar! ¡Oh! ¡En la calle! ¡Pulsar! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así pueden ser más, ¡sí! ¡Y más tarde! ¡Y más tarde! ¡Ya te explicas! ¡Y dile a ellas! ¡Ya no se sonriste conmigo! ¡Dile! ¡Dile que es el día que les quieres! ¡Dile que es el día que les vamos!